hola amigas y amigos bienvenidos una vez más a este tu canal de todo en crochet el día de hoy les voy a pasar la última parte de este precioso suéter un suéter elegante súper súper fácil lo he tejido esta es la cuarta parte así es que si te perdiste de la parte número 1 2 y 3 solamente déjame aquí en la parte de abajo tu comentario y con mucho gusto te envío el enlace para que puedas tejerlo les he dejado instrucciones para tejerlo en todas las tallas desde chica mediana grande extra grande xxl para que vayan a la primera parte y comiencen ya a tejer este precioso suéter miren qué bonito les gustaría que les tejiera uno así abierto déjenme su comentario este también lo pueden hacer para caballeros amigas y amigos también lo pueden hacer para niños así es que vamos a continuar rápidamente con esta que ya es la parte 4 y es nuestra última parte por la parte de abajo de la manga donde hicimos la parte de los aumentos ahí es donde yo voy a comenzar voy a acercarlo un poco más para que se pueda apreciar mejor si tenemos 10 puntos en total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y entonces voy a dejar 1 2 3 4 y el 5 y 6 lo voy a tomar para que sea mi centro aquí voy a comenzar hago una cadena doble con la lana doble una más a ver voy a tratar de que se pueda apreciar mejor me voy a pasar al siguiente punto y voy a tejerle un punto alto voy a tomar bien el punto porque he quedado muy cerrado y cuando cierre voy a cerrar aquí arriba en 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 el punto ignorando las cadenas me voy a pasar al siguiente punto tejo punto alto sin terminar siguiente punto alto sin terminar y cierro siguientes dos puntos punto alto sin terminar siguiente punto alto sin terminar y cierro para ir haciendo disminución aquí donde se forma este espacio donde tengo el punto alto aquí donde se forma este espacio como un huequito ahí voy a tejerle un punto alto sin terminar sobre el punto punto alto sin terminar y cierro si entonces llevo uno uno dos tres cuatro disminuciones no voy a pasar a este punto aquí aquí donde está el punto alto está tomado el punto alto pero por estética lo voy a tomar punto alto sin terminar siguiente punto alto sin terminar y cierro esto para que nos quede bien cerradito en la parte de la debajo del brazo y continúo tejiendo como corresponde un punto alto me paso dejo tres puntos que son en relieve en esta ocasión me corresponde doble lazada tejo los tres puntos pasando tres para hacer la parte del trenzado regreso por los que no tejí por la parte de abajo y aquí tengo ya el trenzado ahora voy a continuar tejiendo como corresponde 1 2 3 4 5 tejemos un punto alto por cada espacio hasta llegar al siguiente cruce así entonces voy a continuar tejiendo toda mi vuelta hasta llegar del otro lado miren aquí donde tenemos la parte de los puntos altos y en esta parte de aquí la que se acerca debajo de nuestra sisa sí entonces este espacio es para disminuir les muestro ya he llegado nuevamente debajo de la sisa sí ahora voy a continuar en esta parte como corresponde punto alto en el que sigue punto alto y aquí voy a ver si del otro lado deje igual creo que no vamos a ver había dejado solo un punto alto así un punto alto y ahora sí en el paso en el punto que sigue punto alto sin terminar aquí aunque esté agarrado nuestro punto este espacio hay que tomarlo para que se vea bien lindo y cierro con un punto deslizado aquí pues estoy haciendo una disminución en realidad es nada más por estética y me paso aquí a este espacio del punto alto tejo punto alto sin terminar sobre el mismo espacio donde se forma este hueco punto alto sin terminar y cierro me voy a pasar debajo me voy a pasar debajo de los puntos y tejo igual son cuatro puntos los que restan punto alto sin terminar punto alto sin terminar y cierro punto alto sin terminar punto alto sin terminar punto alto sin terminar punto alto sin terminar y cierro así y aquí pues ya me va quedando un poquito más cerrada la parte de la manga ahora voy a hacer lo siguiente voy a cerrar aquí con un punto deslizado pero bien recordarán que les había comentado que iba a cerrar el punto deslizado pero sobre el punto es decir no sobre las cadenas y no sobre el punto para hacer este que me quede como disminución así aquí arriba y cierro con un punto deslizado uno uno dos dos cadenas me voy a pasar a este siguiente espacio y tejo un punto alto a ver voy a aquí en este un punto alto y cierro siguientes dos puntos disminuyó uno dos puntos altos sin terminar y cierro y cierro siguientes dos disminuyó punto alto sin terminar siguiente punto alto sin terminar y cierro y continúo tejiendo punto alto me voy a pasar aquí donde tengo este espacio del trenzado y en esta ocasión corresponde hacer ya el trenzado entonces aquí en esta parte tengo uno dos tres y cuatro puntos si mire porque ya se disminuyó uno dos tres y cuatro y ya comienzo a hacer el cruce voy a completar toda la vuelta como corresponde ya estoy nuevamente finalizando con la vuelta y voy a hacer disminución punto alto sin terminar punto alto sin terminar y cierro punto alto sin terminar siguiente punto alto sin terminar y cierro y aquí pues nada más me quedaría uno así es que voy a dejar punto alto y voy a pasar aquí arriba del punto si vamos a ignorar las cadenas estas cadenas estas cadenas las ignoro y sobre el punto cierro con un punto deslizado miren ya la manga pues ha quedado más pequeñita una dos cadenas voy a pasarme a este siguiente punto punto alto sin terminar y cierro y cuando cierre la vuelta recuerden tomar aquí arriba de este punto siguiente punto punto alto sin terminar siguiente punto alto sin terminar y cierro y voy a continuar tejiendo ya es la vuelta número 3 como corresponde punto alto en esta ocasión corresponde tejer los puntos de relieve y después la parte del cruce voy a continuar tejiendo toda la vuelta pero antes de continuar tejiendo quiero mostrarles en esta parte ya como se va formando la parte de la manga aquí ya vamos viendo cómo va cerrando nuestra manita bueno voy a completar toda la vuelta una vez que ya terminó la vuelta hago disminución punto alto sin terminar punto alto sin terminar y cierro me paso dejo un punto alto y aquí donde está el punto sobre mi punto es donde hago un punto deslizado para cerrar uno dos cadenas en el siguiente punto tejo un punto alto sin terminar y cierro ahora vamos a ver qué tan ancho queremos también nuestra manga si ustedes consideran hasta aquí yo la necesito ya no la quiero más pequeño ok perfecto entonces dejamos de hacer disminución hasta donde la necesitemos si requerimos más puntos para hacer la disminución miren estoy tejiendo quien quieren veis ahora vamos a hacer una norma si necesitamos en los espacios de la mitad ahorita yo voy a continuar tejiendo esta vuelta sin disminuciones así si mira solamente un punto por cada espacio siguiente como corresponde en esta vuelta pero antes de continuar déjenme mostrarles pues ya como está quedando super lindo me encanta como está quedando y me encanta mucho el color desde que lo vi me gustó mucho es un color como nacarado no sé si en la cámara se alcance a apreciar pero es un color nacarado un color que le da mucho un toque muy especial esto también lo pueden encontrar por ejemplo este nacarado o este brillo ustedes lo pueden encontrar en el material por ejemplo el bicomponente hay otras marcas que también traen este nacarado así es que búsquelas en su tienda más cerquita amigas en su mercería más cercana entonces pues miren aquí ya se alcanza a ver parte de la sisa y ya la parte de la manga entonces voy a completar mi vuelta una vez terminada la vuelta hago punto alto punto alto y me voy a pasar estos dos cadenas sin tejer y aquí a la mitad tejo un punto alto entonces tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos dos en total subo, igual vamos a empezar nuevamente después de esto ya estamos en el centro y vamos a empezar como estábamos haciendo la parte de la espalda empezamos así por estética ya de aquí en adelante con tres puntos altos y uno por cada espacio y ya continúo como corresponde mi trenzado y completo mi vuelta si voy a completar la vuelta que al cabo ya saben cómo hacer esta parte del trenzado pero primero les voy a mostrar ya con la vuelta pasada cuánto se aventajó y cómo se está quedando con esta entonces recuerda nada más amigas y amigos necesitas tu manga más reducida bueno hay que restarle puntos aquí en esta parte o también se le pueden restar puntos debajo de la sisa si esto pues tú lo decides y bueno ahí en casita déjenme sus comentarios en qué otros colores les gustaría este proyecto voy a mostrar ya la parte de la marca ya empieza a alargar poco a poco igual con nuestros mismos motivos luce encantadora completo mi vuelta una vez finalizada mi vuelta pues cierro igual con un punto deslizado ya sobre el punto y vuelvo a repetir el mismo proceso levanto un poco comienzo mi punto como lo hice en la parte de la espalda y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio y ahora ya corresponde hacer el cruce bueno amigas y amigos ya les mostré cómo vamos a ir disminuyendo esta parte las diferentes tallas harán lo mismo cada quien le va a disminuir tanto como lo necesite habrá personas que no lo disminuyan porque así lo decidan porque está les gusta su manguita holgada o simplemente así es lo que lo necesitan así es que bueno ahí en casita hay que perfeccionarlo o más bien hay que personalizarlo esa es la la palabra personalizarlo porque pues para perfeccionarlo necesitaríamos cambiarle como otros puntos pero pues ya ahorita ya nos va a quedar así ahora sí ya sale la manga súper linda voy a aventajar el largo que yo necesito y regreso para finalizar con el proceso si hasta este momento amiga y amigo este video te está gustando por favor ayúdame compartiendo en tus redes sociales con tus familiares con tus amigos ahí en tus grupos de facebook y recuerda te gustaría pertenecer a esta gran familia de todo en crochet solamente te invito a suscribirte es todo lo que tienes que hacer activar la campana de notificaciones y dejarme como apoyo un me gusta quiero mostrarles ya el largo de la manga hasta este punto he tejido 28 vueltas después de que comencé con las disminuciones y desde las disminuciones hacia acá son las 28 vueltas miren ya qué bonita luce bueno voy a hacer unas disminuciones en la parte de abajo tú puedes dejarle más vueltas si por ejemplo si esta manga al final miren yo ya tengo esta esta otra manga que tengo aquí de este lado y tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 vueltas en total entonces más o menos mide cuenta esas 9 vueltas y mide más o menos lo que nos falta por tejer si tú consideras que te hacen falta más vueltas aparte de estas 9 que vamos a tejer bueno pues agrega unas más y luego comienzas con las disminuciones en este caso voy a acercarlo para que se pueda apreciar mejor esta ya sería entonces la vuelta número 29 para ella igual comienzo como corresponde y estos 2 puntos que siguen los voy a disminuir así es que tejo punto alto sin terminar punto alto sin terminar y cierro y continúo tejiendo como corresponde en relieve yo hice aquí el cambio de hilo por eso está este pedacito de material en relieve son 3 que en esta ocasión corresponden y ya tejo estos últimos en relieve pero puntos dobles si aquí está y regreso por los 3 que pasé sin tejer y las disminuciones aquí en donde está la parte del trenzado aquí no voy a hacerle ningún cambio no voy a hacer ninguna modificación solo donde están los espacios de 5 entre un motivo y otro aquí ya tengo mi trenzado como corresponde y ahora me paso al siguiente espacio tejo 1 2 3 puntos altos 1 por cada espacio y en estos 2 que sigue es donde voy a hacer la disminución por lo tanto tejo 1 siguiente 2 sin terminar y cierro y ya continúo tejiendo como corresponde si entonces al final al final de los 5 es donde vamos a hacerle la disminución así pues en cada espacio de 5 hasta finalizar toda mi vuelta una vez una vez terminada la vuelta cierro aquí con un punto deslizado voy por la siguiente vuelta de disminución hago mi punto aquí sin terminar me paso a este siguiente punto tejo punto alto sin terminar y cierro y continúo en esta ocasión tejiendo como corresponde la parte de nuestro trenzado en esta parte me corresponde tejer al inicio el cruce por lo tanto pues lo tejo aquí lo estoy haciendo rápido amigas porque ya sabemos aquí en esta parte de que se trata si solamente es el trenzado aquí cada quien como le haya quedado una vez terminada la parte del trenzado me quedan 1, 2, 3 y 4 puntos bueno pues voy a tejer los primeros 2 1 2 puntos altos y para estos 2 los tejo punto alto sin terminar punto alto sin terminar y cierro para hacer las disminuciones y aquí ya me paso a estos 3 puntos altos sin tejer para hacer el siguiente trenzado si entonces aquí la disminución nuevamente ya la tenemos así lo vamos a hacer igual en cada espacio que tenemos de puntos altos finalizo la vuelta una vez terminada mi vuelta mire ya como nos ha quedado estas dos vueltas de disminución si las alcanzan a apreciar aquí se alcanzan a ver bueno pues voy a subir en esta ocasión mi punto hago a ver aquí vuelvo a repetir hago mi punto alto me paso me paso corresponde hacer la parte del trenzado en esta ocasión me corresponde tejerlo para mí en los dos últimos si en esta ocasión los dos últimos van por la parte de abajo los que pasé sin tejer aquí y continúo punto alto y estos dos puntos que siguen tomo punto alto sin terminar punto alto sin terminar y cierro y continúo como corresponde entonces en esta ocasión pues ya nada más me va a quedar el de la disminución y un punto extra si bueno completo mi vuelta una vez terminada mi vuelta miren ya como me ha quedado entonces aquí fue mi primera disminución la segunda y la tercera ahora voy a subir uno dos aquí antes de finalizar déjenme comentar si al finalizar para finalizar vamos a hacerle punto alto sin terminar punto alto sin terminar y cierro para hacer la disminución como no se la pude hacer al principio bueno pues se la hago al final uno dos tres cadenas aquí voy a hacer una una nada más una cadena voy a tomar de lado a lado miren los puntos de disminución y este y tejo un punto bajo aquí para comenzar y que me queden juntos dos cadenas más me paso este siguiente espacio y por la parte de abajo tejo un punto alto en relieve punto alto por abajo punto alto relieve y voy a hacer el mismo proceso que hice en la parte de abajo por abajo relieve por abajo en relieve en relieve por abajo y aquí donde están estos dos puntos que son los puntos de separación ahí voy a tomarlos en relieve para dejarlo en uno solo en relieve sí esto mismo que acabo de hacer aquí lo voy a hacer también aquí y aquí donde son los puntos altos ahora corresponde por abajo en relieve por abajo en relieve por abajo en relieve por abajo en relieve por abajo y nuevamente aquí tengo los puntos los tomo de lado a lado así estos dos puntos y hago un punto alto en relieve y continúo como corresponde abajo arriba abajo arriba abajo entonces se dan cuenta estoy haciendo una disminución en cada espacio arriba abajo arriba abajo y de nueva cuenta en relieve un punto relieve con esos dos puntos que tenía y vuelvo a repetir en relieve abajo en relieve abajo en relieve en relieve abajo en relieve abajo y finalizo aquí tomando por la parte de abajo mis cadenas cierro con punto deslizado tres cadenas y vuelvo a repetir abajo en relieve si voy a ir tejiendo como se van presentando los puntos este está por abajo lo tejo por abajo este está en relieve lo tejo en relieve y bueno ahora vamos a ver esta ya es la vuelta dos en esta ya no voy a tejerle disminuciones no va a haber aumentos ni disminuciones entonces voy a tejer como corresponde como lo hice en la parte de la cadera voy a ver cuántas vueltas le dejé aquí esta es la segunda vuelta que yo le tejo si ahora vamos a ver cuántas son las vueltas que yo le dejé uno dos tres cuatro cinco y seis vueltas en total tú le puedes dejar también más o menos dependiendo de tus gustos y de tus necesidades entonces voy a continuar aventajo esas seis vueltas y regreso para continuar con la parte del cuello aquí ya tengo uno dos tres cuatro cinco seis vueltas en vez de tejer sobre las cadenas en esta última vuelta hago el punto deslizado sobre el último punto retiro mi material y me voy a la parte del cuello en este caso ojo habrá quien no necesite hacer este paso como son la talla mediana tal vez o las tallas grandes sí pero en este caso yo sí voy a hacerle aquí un pequeño detalle en la parte de arriba voy a comenzar aquí sobre este punto de inicio ahí paso hago una cadena con la lana doble retiro una cadena más me paso a este siguiente punto y por la parte de abajo tejo un punto alto siguiente en relieve punto alto por abajo punto alto en relieve por abajo en relieve por abajo en relieve y voy a hacer el mismo proceso que hice en la parte de las mangas sí miren aquí tengo donde está el motivo que son estos tres puntos igual los tomo como corresponden en relieve por abajo en relieve por abajo sí y esto hasta finalizar toda mi vuelta ya para finalizar esta primera vuelta este las cadenas del punto bajo me quedan en relieve por lo tanto estos dos últimos puntos los voy a tomar juntos por la parte de abajo para que me quede sincronizada la vuelta arriba abajo y tomo así de esta manera lo del punto bajo para que me quede en relieve cierro con un punto deslizado tres cadenas me paso el siguiente punto por abajo en relieve y voy a hacer exactamente el mismo proceso que en las mangas y en la parte de abajo sí entonces como es el mismo proceso para no hacer tan grande o tan largo este vídeo voy a aventajar de dos a tres vueltas y regreso bueno amigas y amigos quiero mostrarles cómo ha quedado el resultado final de este cuello en total he dejado uno dos tres cuatro cinco vueltas para la parte del cuello y así es como luce ya como les comenté al principio es un color nacarado luce súper súper bonito aquí aquí pues ya tenemos el final queda muy elegante así es que yo te lo recomiendo si estás buscando algo para tejer y regalar en estas fechas bueno esta sería una excelente opción y recuerda si te perdiste de la parte número uno número dos o número tres dejarme en la parte de abajo tu comentario así es que lo estaré esperando qué te parece qué te parece este precioso suéter bueno pues te invito a tejerlo y nos vemos próximamente en la blusa habrá más sorpresas también más videos para que vayan y se suscriban a Dicrochérimas donde encontrarán aparte de tejido muchas manualidades recuerden que el canal de Dicrochérimas les voy a pasar este proyecto pero en una sola parte para que vayan y se suscriban nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!